Saludos desde Nibiru. En este vídeo vamos a ver la casa fantasma de Mario 64. Bien, antes de meternos con las estrellas vamos a ver cómo se coge el interruptor azul, para activar los bloques azules, que es la gorra vanis, para desvanecerse. Bien, pues ahí como veis tenemos que bajar al sótano abriendo la puerta con la primera llave de Bowser. Llegamos hasta estos pilares. Tenemos que darles un culetazo para vaciar el agua del foso de las afueras del castillo. Cuando llegamos al final de la fase activamos el interruptor. Subiremos un vídeo de los interruptores. Con esto lo que hacemos es que podemos atravesar ciertas zonas. La vamos a necesitar para la estrella 6 de la casa fantasma y bueno, pues también nos va a dar un par de atajillos. Pues aquí vemos cómo se llega a la casa fantasma. Tenemos que llegar a este patio, darle al buh este grande y comienza nuestra aventura en la casa fantasma de Super Mario 64. Mario. Bien, pues aquí en la primera lo que tenemos que hacer es la caza de los buhs. Hay que matar a 5 buhs, ¿veis? Ahí si tenemos ya activados los bloques azules podemos atravesar esos cuadros azules de los fantasmas. Y ahí tenemos 2. Si no de todas maneras podemos llegar por la parte de atrás a esta misma habitación si todavía no habíamos activado el interruptor azul, ¿vale? Venga, pues ahí teníamos a 2. En esta habitación tenemos a otro. Le matamos. Ya llevamos 3. Hay que matar a 5. Aquí al fondo hay otro. 4 fantasmitas, ¿vale? Pues en total hay 5 en el piso de abajo. Cuando les matemos en la habitación central nos saldrá este buh grande. Acabamos con él y conseguimos la primera estrella. Ahora ya estas escaleras se quedan activadas para poder subir a la zona de arriba, aunque también podemos subir a la zona de arriba sin utilizar las escaleras, ¿vale? En las monedas rojas lo veremos. Venga, la estrella 2. El tío vivo de los buhs. Nos tenemos que meter por esta caseta que hay a la izquierda según entramos en la casa fantasma. Bajamos por el ascensor, continuamos hasta llegar al tío vivo. Y ahí pues lo mismo. Cuando lleguemos nos saldrán buhs, acabamos con ellos, nos sale un buh grande, acabamos con él y estrellita. ¿Vale? Tened en cuenta aquí que cada buh que matamos nos da una estrella azul, que eso va a ser importante para la séptima estrella. Que ya llevamos 4. Ya serían 20 monedas. O sea que os recomiendo que os paséis por esta zona, ¿vale? Bueno, seleccionáis la estrella 2 cuando vayáis a hacer la 7 y bajáis para aquí, para que os salgan los buhs y conseguir estrellas. Venga, ya la tenemos, la 2. La estrella 3. El secreto de los libros encantados. Bien, esto tenemos que subir al piso de arriba. Y meternos por esta puerta que nos lleva a esta librería. Cuidado con los libros, que no nos den. Con un salto de longitud nos libramos de ellos. Y ahora tenemos que pulsar estos 3 libros en este orden. Primero el de arriba, luego el de la derecha y luego el de la izquierda. ¿Vale? Desbloqueamos esta zona secreta que se abre en la librería. Y conseguimos la estrella número 3. ¡Cómo mola! ¡Mario! La estrella 4. Las 8 monedas rojas, ¿vale? Aquí vamos a ver cómo se subía a la parte de arriba sin usar las escaleras. Venga, la primera aquí, detrás del piano. Que no se nos olvide esta. Detrás del piano hay una estrella, hay una moneda roja. Aquí en esta zona arriba tenemos dos, como veis. Saltos laterales y nos subimos perfectamente. ¡Bum! ¡Cómo mola! El control de este juego es buenísimo. Vamos a coger esta aquí que estaba ahí en medio con el fantasmilla. Vale, perfecto. Y ahora mirad, aquí vamos a ver cómo se sube a la zona de arriba. Bueno, rebotando en la pared. ¡Bum! Ojo de lateral perfecto. Ya cogemos la quinta. En esta sala tenemos otras dos. Recordad que a los ojos hay que darles vueltas para acabar con ellos. Y nos dan también una moneda azul, ¿vale? Para la de las monedas. Dos moneditas rojas más. Y the last one. En esta sala tenemos la última. Cuidado, no nos cargamos luego por ahí. Y nada. La estrella sale en el piso de arriba. Estamos a tope, Mario. Ahí la tenemos. Venga, la estrella 5. El balcón del Gran Bu. Vale, esta es alguna. Esta es una de las típicas que a mucha gente se le podía haber pasado. Es un clásico. Hay que mirar siempre. Siempre hay que mirar bien. Por esta sala donde habíamos cogido antes la última moneda roja. Veis, si miramos aquí arriba, vemos que hay un saliente. Entonces tenemos que rebotar en la pared. Y llegar a ese saliente para llegar hasta el balcón de Bu. No, monstruo. Monstruo Bu. Aquí tenemos un interruptor para monedas azules, ¿vale? Para las 7, recordadlo. Y nada, pues lo mismo. Le damos tres golpes y estrellita. Vale, aquí hay mucha gente también se puede caer. Porque la estrella nos sale arriba del tejado, ¿vale? Salto de longitud y luego ir con tranquilidad a coger la estrella. Cuando llegues ahí, cuidadito. Y aquí un par de saltos. Cuidado que no nos resbalemos hacia abajo, que nos caemos fijo. Ahí la tenemos. La estrella 6. Ojo por ojo en la habitación secreta. Aquí es la única en la que realmente necesitábamos los interruptores. El interruptor azul, ¿vale? Los bloques azules. Y tenemos que volver a la zona del balcón. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora, antes de subir al saliente, vamos a coger la gorra de invisibilidad, transparencia, como lo queráis llamar. ¿Vale? Tenemos que ser rápidos para que no se nos pase el efecto. Regotamos en la pared, subimos arriba. Y ahora nos tenemos que meter por este cuadro que hay aquí a la izquierda, donde veremos un ojo. El ojo que todo lo ve. The Eye of Horus. Ahí lo tenemos. Damos vueltas hasta que acabemos con él. Que nos mire. Primero que nos fije la mirada y luego damos vueltas. Y ahí tenemos la sexta estrella. Y por último, la estrella 7. La de 100 monedas. Vamos a ver aquí. ¿Les acordáis de los fantasmitas que teníamos abajo? Recordad que los fantasmas nos dan 5. Si salimos por la puerta esta de atrás, tenemos un bloque y arañitas, que nos van a dar más monedas. ¿Vale? Rompemos todas las cajas del principio de la pantalla. Matamos a todos los enemigos que nos encontremos. Vamos al carrusel loco. Al tío vivo de los bus. Los ojos, ya sabéis, nos dan una moneda azul también. O sea que hay un montón de monedas azules. Venga, nos cargamos a todos. Qué gran pantalla. La verdad es que es un clasicazo esto total. Mucha ilusión nos ha hecho volver aquí. Tras 23 años, como mola. ¿Vale? Acabamos también con los bus del primer piso, los que hicimos para la primera estrella. Ya llevamos 81, ¿vale? Y todavía no hemos subido. ¿Vale? La de donde estaban las monedas rojas y el otro ojo. Los libros que hay en la... También los que nos intentan morder también nos dan una azul. Mirad ahí. ¡Pum! O sea, los libros también nos dan una azul, ¿eh? Ya la hemos conseguido, pero bueno. Aún así nos sobra un montón. Nos hemos dejado unas cuantas rojas. Aquí arriba estaba el interruptor de las azules que nos dan cuatro. Ahí había también otro fantasma. O sea que lo vamos a conseguir sobrados, ¿eh? Recordad, matad a todos los enemigos, todos los fantasmas, todos los ojos, todas las arañitas. Y está hecha. Bueno, pues esto ha sido todo. Las siete estrellas de la casa fantasma. Super Mario 64, 1997. Recordad. Entre ese año y 2020 puede pasar 23 años o un día. Un abrazo a todos desde... ¡Nibiru!